Buenas tardes, soy el Dr. D'Angelo, perteneciente al Servicio de Cirugía Vascular Periférica y Flebología del Sanatorio Allende. Primero que nada, les quiero agradecer por estar conectados en las redes sociales. Hoy lo que vamos a charlar un poquito es sobre el tema de varices y enfermedad venosa en miembros inferiores. Les pido por favor que mientras yo voy charlando, vamos explicando algunos conceptos, ustedes a través de Facebook Live e Instagram Live del Sanatorio Allende, puedan ir haciendo preguntas para que al final o en la segunda mitad de la charla nos dediquemos precisamente a responder las inquietudes que tengan. Así que bueno, la IDSS es que es una charla amena, esto va en vivo, así que puede haber alguna desprolijidad. Les pido disculpas de antemano. Vamos a hablar un poquito sobre todo lo que es el tema de la patología venosa, la consulta que tenemos habitualmente en los consultorios externos. Como para arrancar un poquito, planteamos qué son las varices o por qué la gente va y consulta, llega a la consulta, doctor, me duelen las piernas, tengo varices. Las varices no son ni más ni menos que venas de los miembros inferiores que se van dilatando, se van agrandando, o sea, es una dilatación permanente de las venas superficiales de los miembros inferiores y eso trae a la pareja, obviamente, una serie de síntomas o de molestia. Una vez que ya la vena se dilató, se enfermó, hay que hacer algún tipo de tratamiento. No viene un medicamento que pueda hacer de que la varice o que la vena se cure o que la varice que está completamente dilatada desaparezca. ¿Por qué aparecen las varices? Las varices tienen muchísimas causas o factores desencadenantes. Obviamente que tiene que haber una predisposición genética. La herencia siempre es un factor que está presente. No significa que porque los padres tuvieron varices, el hijo o la hija va a tener varices sí o sí, pero esa predisposición genética siempre está presente. Es algo que vemos también en las consultas. Doctor, yo tengo varices, el hermano no tiene ninguna. ¿Por qué? Bueno, precisamente por eso. Si bien no es una enfermedad que se herede sí o sí, pero sí hay predisposición genética. Y si a esa predisposición genética que tiene la persona se le suban otros factores desencadenantes, como puede ser el sobrepeso, como puede ser el estar muchas horas parado o muchas horas sentado, ya que vamos a explicar un poquito ese tema. Los embarazos también influyen. Los cambios hormonales, como decíamos, porque las varices son hormonodependientes, entonces en los periodos, ya sea cuando empieza la paciente con la primera menstruación o cuando llega el periodo de la menopausia, esos cambios hormonales también desencadenan que aparezcan síntomas o que haya molestias en las piernas. Los anticonceptivos también es una pregunta frecuente y siempre está relacionado los niveles de estrógeno y progesterona con un mayor o menor desarrollo de varices. No significa que haya que suspender los anticonceptivos. Vienen muchos que tienen microdosis de hormonas y obviamente, mientras menor cantidad de hormonas tenga el anticonceptivo, menos perjudicial es por el tema de las varices. Todos estos factores van desencadenando de que las venas que tienen esa predisposición empiecen a fallar las válvulas de su interior y la vena cada vez se vaya dilatando más. Recordemos que las venas son las encargadas de devolver la sangre, ¿sí? Las venas de las piernas traen la sangre desde el pie, lo llevan hacia la ingle. Entonces ese retorno venoso es lo que se ve enlentecido. Mientras más enlentecido se ve, más se dilata la vena y se hace un círculo vicioso, aumenta la presión y eso hace que la varice cada vez se vaya dilatando más y más. Es lo que trae aparejado, como digo, es el entecimiento en la circulación, en el retorno venoso, trae aparejado que aparezcan molestias o síntomas en los pacientes, como es el tema del cansancio, la pesadez en la pierna, sobre todo al final del día, puede aparecer picazón, edema, hinchazón en lo que es la zona del tobillo, tercio digital de la pierna, o pueden ser, en los primeros estadios que vamos a explicar también, completamente asintomáticas. El paciente puede consultar no porque tenga síntomas, sino porque se empieza a ver las famosas arañitas o derrames en las piernas, entonces viene y hace la consulta con el cirujano vascular. Los síntomas, para diferenciar un poquito el tema del edema, porque es muy frecuente en la consulta, doctor, tengo las piernas hinchadas, tengo varices. El edema de las varices es un edema o un hinchazón que aparece sobre todo al final del día. El paciente amanece con la pierna liviana, descansada, y sí, llega la noche con una pierna más pesada, más cansada, y ahí sí se nota el edema. Es un edema blando, a diferencia de otras enfermedades que pueden producir edemas más bien duros o que se manifiestan durante todo el día. Eso en cuanto a los síntomas más frecuentes que vemos en el consultorio, ¿sí? Obviamente que si no hacemos ningún tipo de tratamiento, esta enfermedad venosa sigue progresando, y más cuando afecta venas principales, como son la safena interna o la safena externa. Producen insuficiencia venosa que puede desencadenar en complicaciones un poco más graves, como puede ser la presencia de hiperpigmentación o una coloración oscura a nivel de los tobillos, eso que se lo llama dermatitis esclotrófica, o la piel se va como acartonando y pegando al hueso. Aparecen las famosas úlceras, pueden aparecer flevitis o tromoflevitis a repetición en los miembros inferiores. Son todos estos factores que producen que esta enfermedad venosa haya que diagnosticarla y tratarla adecuadamente. Lo principal es la consulta con el especialista, ¿sí? En la consulta lo primero que hacemos nosotros es un minucioso examen físico del paciente, ¿sí? Se revisa al paciente estando primero de pie, después se lo acuesta en una camilla, revisamos si hay reflujo, presencia de perforantes y el estado de la piel, obviamente, que es fundamental. La gente muchas veces consulta y viene y dice, doctor, tengo problemas de circulación o no me circula bien la sangre. No es que no le circule bien la sangre, lo que tiene enfermo es ese retorno venoso, por eso es que empiezan a aparecer estos síntomas y obviamente empiezan a aparecer estas complicaciones de no llevar a cabo un tratamiento adecuado. Una vez que hicimos el examen físico en el consultorio, lo próximo que nosotros hacemos es solicitar un ecodopler venoso. Es un estudio que no es invasivo, es como si fuera una ecografía de los dos miembros inferiores que se le realiza al paciente. No lleva medio de contraste, no lleva agujas, no requiere preparación, es completamente ambulatorio. Y lo que nos permite ver este estudio es no solamente el sistema venoso superficial, el cual nosotros pudimos ya valorar en el examen físico, sino también tener en cuenta lo que es el sistema venoso profundo, todo lo que es vena femoral, vena poplitea, que también nos va a influir o nos va a determinar qué tipo de tratamiento podemos aplicarle al paciente. Es importante, como decía recién, no todo, como decía el encabezado de la charla de hoy, no todo el paciente que tiene piernas cansadas se debe precisamente a que tenga varices, para eso es el examen físico. El examen físico está siempre relacionado a diferenciar las causas. La más frecuente puede ser varices, pero puede haber otras causas de dolores en miembros inferiores, problemas de columna lumbosacra, problemas arteriales o de clavificación intermitente, que son otras patologías que el cirujano vascular en la consulta la va a diagnosticar y va a poder encaminar por ahí, no pedir un ecodoplero, no pedir un estudio sin que tenga malos sentidos, sino pedir el estudio específico o poder derivar al paciente con un especialista adecuado, un especialista correcto. Tener en cuenta, bueno, una vez que le hicimos el diagnóstico o ya tenemos los resultados, de acuerdo a esos resultados uno, o después del examen físico, uno ya puede plantearle al paciente a ver qué tipo de tratamientos se puede o podemos empezar a realizar. Siempre empezamos con tratar de explicarle al paciente de cambiar algunos hábitos que tenga, por ejemplo, es importante que el paciente trate de realizar actividad física, trate de ejercitarse, tratando de reducir lo que son los ejercicios de impacto, pero sí, obviamente, si se puede tonificar la masa muscular, eso es muy bueno. Bueno, recordemos de que el retorno venoso es siempre ayudado por la actividad muscular, entonces por eso es que es importante la movilidad. Lo que decíamos al principio, tener en cuenta de no estar, o tratar de no estar más de 30 minutos sentado o más de 30 minutos parado, sino empezar a movilizarse un poquito y favorecer esa bomba muscular para favorecer ese retorno venoso, que no aumente la presión y que la vena no se dilate, obviamente, ¿sí? Mantener un peso adecuado, el sobrepeso, recordemos, que siempre favorece ese lentecimiento del retorno venoso. Otro factor que también tenemos en consulta es el tema del embarazo. En el tema del embarazo, obviamente, que al crecer el bebé adentro del útero, ese útero comprime un poquito la zona de las ingles, eso comprime donde desaguan las venas de las piernas, aumenta la presión y favorece. No hay que asustarse, obviamente, que después que nace el bebé, al disminuir la compresión, muchas de esas venas que se ven dilatadas, tienden otra vez a reducir y a volver a su tamaño original. Algunas otras quedan, pero no es nada grave ni nada serio. Lo otro que le decimos a los pacientes en cuanto al tema para mejorar la calidad de vida, o mejorar los síntomas, es dormir siempre con las piernas un poquito elevadas, ¿sí? En un principio o antes se decía de poner dos tacos de madera en los pies de la cama, podría ser muy incómodo, con que esté levemente elevado la parte de los pies del colchón, es suficiente, eso va a favorecer el retorno de la noche, porque el paciente se levante con menor molestia o con el edema completamente reabsorbido en los miembros inferiores, ¿sí? Ya dijimos el tema del peso, el tema de la actividad física que es fundamental, el tema, bueno, de los anticonceptivos, como dijimos, tratar de tomar los que tengan micro dosis de hormonas, reducir lo que sea actividad física de impacto, ¿sí? Eso no está bueno porque eso repercute sobre las válvulas enfermas y acelera un poquito el tema de la enfermedad, ¿sí? No es que no se pueda hacer, el tema es no hacerlo en forma periódica o en forma diaria habitual. Bueno, voy a ir un poquito rápido, recuerden, la idea es que a medida que estoy hablando un poquito, iban surgiendo algunas dudas, puedan ir haciendo preguntas a través de las redes sociales y ahora que terminamos de hablar de tratamientos, entonces, bueno, ahí sí empezamos a leer y a responder las que podamos. Actividad física, el otro tema que hay que tener en cuenta siempre es el tema del lasto-compresión, ¿sí? Y ahí sí podremos ir al slide número uno. Lo que ustedes van a ver ahí en imágenes son las famosas medias de descanso. Esto es un método que siempre indicamos, sobre todo los pacientes que trabajan, están muchas horas de pie o muchas horas sentados, que usen estas medias de descanso o este lasto-compresión. Puede ser la venda elástico, puede ser la media de descanso, ¿sí? Bien, puede ser la media tres cuartos, la otra rodilla, la media siete octavos o el can-can. Todas son buenas y obviamente que va a depender mucho el método de lasto-compresión que indiquemos en base a la enfermedad o a la patología que tenga el paciente, ¿sí? Había olvidado, bueno, también lo que indicamos es el tema de los flebotónicos. Los flebotónicos van a escuchar, hay muchísimas marcas, muchísimos laboratorios. El flebotónico es una asociación habitualmente de drogas que lo que hace es favorecer ese retorno venoso, darle mayor tonicidad a la pared de la vena y entonces eso favorece la circulación venosa y hace obviamente desaparecer los síntomas. Se puede usar rusco, ácido ascórbico y esperidina, se puede usar diosmina y esperidina. Son diferentes asociaciones de drogas que lo que hacen precisamente es actuar dándole mayor tonicidad a la parte venosa. Vamos con el slide número 2, por favor. Bueno, una vez que ya hicimos, lo vimos al paciente, lo revisamos, hicimos el diagnóstico, proponemos tratamientos, ¿sí? Uno de ellos es la escleroterapia. ¿En qué consiste? Consiste en hacer inyecciones o las famosas medis inyecciones para las várices. Consiste en hacer inyecciones con diferentes productos, pueden ser líquidos, pueden ser microespuma, hacer la punción directamente sobre la venita enferma y eso hace que la vena se esclerose o que la vena, por decirlo de alguna manera, las paredes se irritan, quedan adheridas entre sí y ya por esa vena enferma no circula más sangre y eso va desapareciendo. Por ahí, si usamos líquido o usamos microespuma, va a depender un poquito del tamaño de la vena enferma, ¿sí? Cuando usamos microespuma, se usa para várices de mayor calibre, incluso se puede hacer en la vena safena interna, la vena safena externa, siempre guiado por ecografía. Estos procedimientos se hacen ambulatorios, se hacen en el consultorio, el paciente viene, pasa la camilla, hacemos el tratamiento, se coloca una venda elástica y el paciente se va caminando a su casa. Las precauciones son mínimas, es tratar de guardar un reposo relativo, ¿sí? Cuando llegue a su casa, durante un par de horas y obviamente evitar por ahí sí la exposición solar, por eso habrán escuchado, a mí me dijeron que me tengo que tratar las várices en invierno. No es que no se pueda hacer en verano, se puede hacer el tema es que no se debe hacer una exposición solar de la pierna porque a veces quedan pequeños hematomas o se puede pigmentar la piel por la reacción del mismo líquido que usamos para hacerlo. Pero, como les digo, es un tratamiento completamente ambulatorio, no molesta, no eres, es una aguja muy finita, la paciente entra caminando y se va caminando obviamente el consultorio. El slide número 3, ahí lo que vamos a ver ahora es ya cuando el tamaño de la várice es mucho más importante, la dilatación es bien marcada, ya hay muchos síntomas, ya excede la parte, la parte estética y ya sí hay muchos síntomas. Entonces, lo ideal es tratarlas, es sacarlas. Todo lo que es microcirugía se lleva a cabo, lo llevamos a cabo habitualmente en el quirófano, la internación también es muy corta, o sea, el paciente se interna ese mismo día a la mañana, lo operamos y si está todo bien, se cuida de alta ese mismo día a la noche. Se puede hacer también en cuanto a los tratamientos quirúrgicos, el tema de la cirugía convencional, ahí lo que hacemos ya sí es sacar toda la zafel interna, ese tipo de cirugía ahí sí ya requiere un par de horas más de internación, sobre todo hasta que pase el tema anestésico y la recuperación también lleva unos días. Siempre se da energésicos, antibióticos para el post quirúrgico, pero los resultados a largo plazo son muy buenos. Y ahora vamos a hablar un poquito del tema de láser, tenemos dos tipos de láser, el endoluminal y el láser transdérmico, vamos con el slide número 4 si podemos. Cuando hablamos de láser transdérmico, eso también es ambulatorio, se hace en el consultorio, lo que hacemos es, a través de la piel, con el puntero que trae el equipo, es darle temperatura e ir quemando las arañitas o los derrames o las telangiectasias, como las quieran llamar. También son procedimientos netamente ambulatorios que no producen prácticamente dolor o molestias. Si vamos a trabajar con el láser endoluminal, ahí sigamos al slide número 5, entonces bueno, eso sí requiere, obviamente, trabajar en quirófano, igual que la cirugía convencional, la sacanectomía convencional, se hace con anestesia también requiere, anestesia de la cintura hacia abajo. La ventaja que tiene este sistema es que también permite la externación en el mismo día, igual que la microcirugía, o sea, el paciente se interna a la mañana, se opera, si está todo bien, se puede ir, apenas ya recupera la movilidad o la motilidad de los miembros inferiores. Este sistema, la diferencia que tiene con la cirugía convencional es que no saca la safena o no saca la vena hacia afuera, valga la redundancia, sino lo que hace es, emite alta temperatura, entonces va quemando, va esclerosando la vena en el interior de la pierna. Esto trae aparejado, obviamente, de que haya muchos menos hematomas, de que la recuperación sea mucho más rápida, obviamente que siempre se da algún tipo de analgésico, pero los resultados son muy, muy buenos y al ser técnicas más avanzadas, reduce, obviamente, el tiempo de internación del paciente, el riesgo de alguna comorbilidad o alguna otra patología. Para ir redondeando un poquito y ya dar paso a las preguntas que han ido haciendo, recordarles de que la enfermedad venosa o la patología varicosa de medio y inferior es una enfermedad que es crónica, es una enfermedad que es progresiva. Uno puede ser tratado, puede ser operado, se puede hacer esclerosis de las venas que están enfermas hoy, pero bueno, si hay predisposición genética, si después de los tratamientos no mantenemos la elastocompresión o las medidas higiénico-dietéticas que dijimos, venas que hoy están sanas se van a enfermar. Entonces, si yo frecuendo en la consulta de la doctora, yo no pere de baices hace 10 años y mire cómo tengo las piernas. ¿Es posible? Por supuesto que sí, si el paciente después del tratamiento no realizó ninguna otra consulta, obviamente que la enfermedad venosa es progresiva y va a seguir avanzando. Bueno, más o menos eso es un pantallazo general, así que bueno, ahora vamos a ir leyendo un poquito el tema de las preguntas que han ido mandando y en base a eso, bueno, vamos a ir respondiendo, ¿sí? La primera pregunta dice, el año pasado me operé de las varices, nos trajeron una vena gruesa, ¿es normal que en la zona aparezcan arañitas? Además, lo que acabo de explicar, ¿sí? La enfermedad venosa es una enfermedad que es crónica, que es progresiva, obviamente que si sacaron la vena gruesa, puede haber sido la safena o alguna otra colateral, si no se hubiera sacado eso, la pierna obviamente que estaría peor, ¿sí? Siempre se trata, pero es normal que sigan apareciendo arañitas. Digo, uno hace un tratamiento esclerosante, borra las rañitas que tenga usted hoy, pero inevitablemente le van a aparecer otras en otra parte de la pierna en un futuro, ¿sí? Porque ya hay predisposición genética hereditaria o alguno de los factores desencadenantes que mencionamos que favorecen la aparición, ¿sí? No es por la cirugía en sí que le hayan aparecido y aparecen y van a aparecer lo mismo. ¿Los calambres nocturnos tienen relación con las varices? Sí, los calambres nocturnos, sí, está íntimamente relacionado con ese enlentecimiento en el retorno venoso. Yo creo que eso me olvidé de decir ese síntoma cuando mencioné los síntomas habituales que producen, ¿sí? Es frecuente, como les digo, el paciente amanece con la pierna descansada, con la pierna bien liviana, sin edemas, sin molestias y a medida que va realizando la actividad diaria empieza a notar, empieza a ver que se empieza a dematizar la pierna, se empieza a dematizar el tobillo y a la noche cuando va a descansar es cuando empieza a reabsorberse ese líquido y empieza a normalizarse ese retorno venoso que tuvo todo el día enfermo, empiezan a aparecer estos síntomas, ¿sí? Los calambres, puede aparecer picazón, prurito en la noche que si es muy intenso por ahí terminan lastimándose la piel o apareciendo úlceras. Incluso puede llegar a aparecer algo de un dolor nocturno que también está relacionado con esto, ¿sí? Eso obviamente que requiere una consulta con el cirujano vascular. Otra consulta, me saben dar puntadas fuertes en las piernas, podrán ser varices a simple vista, no veo nada, por eso es importante y fundamental valorar el examen físico en el consultorio, ¿sí? Por ahí vemos mucho que dicen, bueno, entro en internet, me fijo y sí, son varices. Digo, no está mal que la gente se informe, pero la consulta con el especialista es fundamental, ¿sí? Porque por ahí puede ser algo insignificante y el paciente viene aterrado a la consulta porque piensa que le va a dar una trombosis venosa y se va a morir totalmente o diametralmente diferente. Sí, por eso es importante la consulta. Lo que usted pregunta puede ser, puede ser que tenga algún tipo de varices, por más que no se las vea en el examen físico. Cuando tenemos la clasificación de SEAP, hay un grado donde tenemos varices menores a 3 milímetros o venas de 3 milímetros que pueden producir algunos síntomas. Para eso es el ecodopler venoso, ¿sí? No se vea el examen físico, pero con el ecodopler venoso ahí sí lo vamos a identificar o poder ver, ¿sí? Mi hija tuvo en los últimos días calor intenso en el empeine y en la parte frontal de la pierna. Son síntomas de varices. Bueno, eso hay que revisarlo bien específico. Habitualmente los síntomas producidos por varices tienden a ser más bien bilaterales y tiende a aparecer la molestia, como yo siempre digo, habitualmente en todo lo que es la zona de la pantorrilla, ¿sí? Pero el síntoma de la sensación de quemazón o de ardor es un síntoma compatible con la enfermedad venosa o con insuficiencia venosa. ¿Pueden ser varices? Sí. ¿Puede que sea otra cosa? También puede ser. Recorremos de que las patologías de columna lumbosacra suelen producir síntomas de una quemazón o una lesión o una sensación durente en todo lo que es, sobre todo las caras, el lácteo de cámara, sea de muslo o de pierna. Hay que... Es fundamental el examen físico porque las varices producen muchos síntomas que algunos son bien específicos y otros son muy inespecíficos, como, por ejemplo, esa sensación de molestias en pie y ante el pie. Bueno, tengo varices de una mujer adulta desde los 8 años, sin explicación sobre su origen. Tengo una operación de la vena poplitea, pero sin cambios. Uso medias de compresión. ¿Qué tratamiento me recomienda? Bueno, las varices se las puede clasificar, obviamente, de acuerdo a su origen. Tenemos varices que pueden ser congénitas, primarias, bibliopáticas, sin causa conocida, que pueden ser secundarias debido a alguna otra patología. Habría que ver bien el caso clínico suyo, señora. Obviamente que la media de compresión o la media de descanso se la tiene que haber indicado porque eso produce edema. Usted está operada en la vena poplitea. La vena poplitea corresponde al sistema venoso profundo. En el eco doper eso lo vemos y si hay una insuficiencia del sistema venoso profundo, ya es una enfermedad un poquito más seria que si fuera el sistema venoso superficial. Recordemos que el sistema venoso superficial drena solamente el 15% de la sangre venosa aproximadamente y el profundo drena el 85% restante. O sea que si está enfermo en el sistema venoso profundo, o hay alguna patología congénita, puede haber malformaciones arteriovenosas, puede haber malformaciones venosas, puede haber angiomas. Son todas patologías que van a producir una dilatación venosa severa y por más que uno, si hay malformaciones, por ejemplo, los pístulos arteriovenosas congénitas, por más que uno vaya cerrando, se van abriendo en otro lado de la pierna. Entonces, habría que ver bien y completar por ahí con estudios, ya no solamente con el eco dopler, si hay alguna malformación, algún otro estudio más específico, como puede ser alguna flemografía para ver si hay comunicaciones arteriovenosas anormales. Después de tener COVID, tengo dolores en la parte inferior de la pierna. ¿Podrá ser de origen venoso? Bien. Esta pregunta está muy buena y eso me va a permitir enganchar con otro tema también que ha aumentado mucho la consulta, o hay mucha consulta pre-vacunación de COVID. Puede ser frecuente. Recordemos de que, si bien es una enfermedad nueva a nivel mundial, es una enfermedad que produce un proceso inflamatorio y entonces, este proceso inflamatorio puede traer aparejados síntomas, sí, dolor en los miembros inferiores, cansancio, pesadez. Es importante que vayamos a la consulta y valoremos cada caso en particular. Pero sí, sí está descrito complicaciones sintomáticas y complicaciones un poquito más graves, por eso es importante la consulta. No solo a nivel venoso, sino también a nivel arterial. Hemos tenido casos de pacientes que han hecho complicaciones arteriales, consecuencia del proceso inflamatorio que produce el COVID. Obviamente, por eso, cuando el paciente requiere internación por cuadros graves, sí o sí está demostrado que hay que anticoagularlo al paciente para evitar, obviamente, algún tipo de trombosis que pueda llegar a tener. Lo que decía, el tema de la vacunación. Obviamente que, desde el público conocimiento, que hay algunas vacunas que han demostrado que por ahí tienen un poquito más de tendencia para producir trombosis. Eso genera un poquito de miedo en la población y se han incrementado las consultas en ese tema. El concepto es que hay que vacunarse, ¿sí? La posibilidad de trombosis que tienen las vacunas es mucho menor, por ejemplo, que la posibilidad de trombosis que tiene un paciente o una paciente que toma anticonceptivos, ¿sí? El riesgo de producir trombosis es mínimo, es ínfimo. Entonces, la idea es que hay que vacunarse. Si aparece alguna complicación, se trata, ¿sí? Las complicaciones que se han manifestado a nivel de las vacunaciones son venosas y no son para nada graves. Se las puede tratar, ¿sí? Entonces, no hay riesgo, no hay problema. Hay que vacunarse. Eso nos permite que nos cuidemos entre todos, ¿sí? ¿Es normal que después de un esclerosamiento con espuma se produzcan trombosis? Sí, es normal, teniendo en cuenta, obviamente, el tamaño de la vena que se esclerosoma. Cuando se usa espuma, como decíamos, con microespuma, habitualmente la idea es tratar de esclerosar venas de mayor calibre. Si por ahí tenemos esas famosas várices que uno puede ver en algunos pacientes que parecen como si fueran venas que están muy, muy salidas en la pierna, entonces si uno esclerosa esa vena y no se hace una... y la elastocompresión, por más que esté bien hecha, es de gran calibre. Entonces, al esclerosarse se puede producir una tromboflevitis en esas venas de mayor calibre. Si se produce la tromboflevitis, hay que drenarla. Si es pequeña, se punza con una bujitis, se drena el hematoma que se forma dentro de la vena y si es más grande, parece como que estudiar una hojita finita o estudiar hoja 11, se puede hacer una pequeña microincisión y se drena el hematoma que se formó adentro de la vena, que se quemó adentro de la vena, que se esclerosó. ¿Es aconsejable tomar medicación para evitar la aparición de varices o de la angiectasias? No. No porque el tema de la medicación, como decíamos, es más que nada para mejorar la parte sintomática del paciente. Entonces, tratamos de dar medicamentos si el paciente tiene síntomas. ¿Qué recomendamos? Recomendamos, obviamente, que la actividad física. La actividad física es fundamental. Con el tema del COVID también hemos visto que vienen pacientes, doctor, tengo dolor en las piernas, no lo hacen en las piernas, y es porque antes ha sido una actividad habitual, una actividad física, salía, caminaba, ya venía, y ahora no lo hace. Entonces, el miedo viene por varices y lo que está faltando es, obviamente, hacer un poco más de actividad física. ¿Sí? Nos recomendamos tonificar la masa muscular, hacer actividad física, nada que tenga impacto, pero tratamos de preservar todo lo que es la terapéutica con flebotónicos para cuando ya está la varice y ya hay síntomas, para mejorar los síntomas, hasta que podamos realizar algún tipo de tratamiento. Si es que se puede, hay pacientes que dicen, doctor, yo tomo el flebotónico, estoy fantástico, no quiero, no me quiero para que no haya nada. Bueno, listo. Seguimos con el flebotónico y vamos manejando y vamos viendo cómo va evolucionando esa enfermedad venosa en el paciente. ¿Sí? ¿Exito unidad determinada para comenzar con los tratamientos? Eso es bastante relativo. Tratamos de ver, obviamente, cuál es la causa desencadenante. ¿Sí? Como preguntaba recién una pregunta también, tengo varices de los 8 años. Bueno, hay que ver cuál es la causa. ¿Sí? Hay patologías que sí hay que resolverlas, como esas malformaciones venosas, o alguna otra patología, hay que resolverlas, no importa la edad. Si vamos a hablar específicamente del tema de la esclerosis o de las inyecciones para las arañitas o los derrames, entonces, bueno, ahí tenemos que tener un poquito de precaución. ¿Sí? Tratar de... Nosotros habitualmente empezamos a esclerosar ya pacientes con síntomas o que estéticamente, porque no siempre va a producir síntomas, hay pacientes que tienen que decir, doctor, a mí estéticamente no me gusta cómo me quedan las arañitas, como las tengo, bueno, las empezamos a tratar. ¿Sí? Nosotros empezamos habitualmente a partir de los 18 años. Aclaramos lo que dije al final de la charla, es una patología que es progresiva, obviamente que uno trata, esclerosa, opera, lo que está enfermo hoy, pero inevitablemente con el correr de los años van a aparecer otras en otra parte de la pierna. ¿Sí? Es inevitable. ¿Es efectivo el uso de cremas para aliviar la sensación de pesadez en la pierna? Esa es donde está muy buena. Vienen también, como los fleutónicos, también hay muchísimas cremas. La mayoría de las cremas que se indican son cremas mentoladas o pueden indicar geles criógenos. Lo que hacen esas cremas es dar una sensación de alivio, de frescura en la pierna cuando uno la coloca. No es que vayan a hacer desaparecer las varices, ni mucho menos, ni lo va a curar de las varices. Por ahí se puede haber una propaganda o algo que se pone y desaparece. No, no va a desaparecer nada. Lo que sí va a mejorar va a ser los síntomas porque hace una crema mentolada, lo que hace es un proceso de vasoconstricción y entonces una sensación de alivio, de frescura, eso está bueno para, sobre todo, colocarlo a la noche antes de dormir. Bueno, vamos terminando ya por el tema del horario. ¿Cuáles pueden ser los riesgos de varices voluminosas no tratadas, además de lo estético? ¿Pueden sangrar espontáneamente? ¿Qué se hace en estos casos? Exactamente, eso es lo que hablábamos. Cuando ya hay una enfermedad venosa de mucho tiempo de evolución que está completamente dilatada la vena, puede traer aparejadas complicaciones, aparte del estético, como dijimos, puede producir úlceras en las piernas, ese, por ejemplo, el prurito produce que el paciente se rasque y se lastime, aparecen las famosas úlceras venosas. Trae aparejado que la piel se vaya como esclerosando, se vaya manichando y se vaya pegando a la piel. O sea, habrá visto pacientes que tienen como la pantorrilla gorda y el tobillo bien finito, un color marrón, marrón oscuro. Y eso es precisamente porque no se trató, entonces sí va a producir complicaciones. Presencia de flemitis o de tromboflemitis, el paciente tiene esas varices grandes y no tiene actividad, no tiene movilidad, o está postrado por una cirugía o por alguna enfermedad, obviamente que esa éstasis sanguínea dentro de la vena va a favorecer que se pueda trombosar. Y la última parte de la pregunta decía que se hacen estos casos, bueno, hay que... Ah, puede sangrar espontáneamente, eso es algo que suele pasar, y ya con esto ya corto, porque las chicas me están haciendo señas. Pueden sangrar, obviamente ante cualquier traumatismo puede sangrar, ante un corte puede sangrar, o por ahí son muchas venitas pequeñitas y es frecuente que el sangrado se produce cuando el paciente se está bañando. Se está bañando, hay dilatación, se rompe la venita y empieza a salir sangre. Si dejamos que sangre, no va a parar, o sea, el paciente va a perder mucha sangre. Lo que hay que hacer es no asustarse, es un proceso venoso, que es sencillo, se pone el pie arriba de un banquito, se aprieta directamente con el dedo o con un trapo, un repasador, lo que tenga, con la pierna arriba y va a parar de sangrar, hasta que venga el servicio de emergencia a ayudarnos, ¿sí? O venga un familiar a ayudarnos. Si se deja la pierna para abajo, va a seguir sangrando. ¿Es algo grave? Para nada. Con el mismo dedo, para el sangrado, ¿sí? Y obviamente, verla en el consultorio y lo más probable es que eso sea quirúrgico para tratarlo. Muy bien, muchísimas gracias por haberse conectado. Le agradezco al sanatorio por haberme dado la posibilidad de poder charlar con ustedes. Espero que les haya servido y hayan disfrutado. Muchas gracias.